Con su permiso, diputada presidenta. Daré lectura a lo más relevante de esta iniciativa y solicito si inserta el texto íntegro en el diario de los debates. La pobreza transgrede las sociedades y vulnera múltiples derechos humanos. Al respecto, entre las carencias sociales que reconoce la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, se incluyen las siguientes. Nivel de ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad, espacios y acceso a la vivienda y acceso a la alimentación. México concentra grandes niveles de pobreza, con 52.4 millones de habitantes en esta condición para el año 2018. Es decir, el 41.9% de su población total. De estas personas, 4.483.394 residen en la Ciudad de México. En atención a lo anterior, el gobierno local instrumentó los comedores sociales, con el propósito de garantizar el acceso a la alimentación a las personas en condiciones vulnerables. Sin embargo, estos comedores públicos no son suficientes en relación con el número de unidades territoriales con muy alta, alta y media marginación. Por ejemplo, la alcaldía Álvaro Obregón concentra 39 unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 45 con alto nivel y 26 con nivel medio de marginación. Y en esa demarcación, y en esa demarcación, únicamente opera un comedor público. Iztacalco, también con un solo comedor, registra 6 unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 21 con nivel alto y 32 con medio. Mientras que la Magdalena Contreras, que cuenta con 18 con unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 9 de alto y 11 de medio, tienen operación solo dos comedores. La insuficiencia de comedores públicos es evidente en todas las alcaldías. La presente iniciativa busca establecer la obligación de instalar comedores públicos que garanticen la cobertura de las unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación en todas las alcaldías de la capital. Asimismo, esta iniciativa incorpora aspectos de capacitación en materia de higiene y salubridad, derechos humanos y perspectiva de género para quienes operan los comedores. Finalmente, establece sanciones a quienes obstaculicen el funcionamiento y contravenga los objetivos de los comedores sociales, expande la claridad en la norma y precisa diversas disposiciones para robustecer las bases de esta ley. Así pues, se busca garantizar la seguridad alimentaria a todas las personas en condición vulnerable, mediante el acceso oportuno y permanente a los alimentos que se necesiten. Diputadas y diputados, por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionen diversas disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta.